nos encontramos con alejandro blanco presidente del comité olímpico español que ha visitado este lunes la redacción del mundo deportivo buenos días alejandro hola buenos días un placer estar aquí mucho gusto que en qué momento se encuentra la candidatura olímpica de invierno de los pirineos bueno estamos en un momento crucial mañana resolveremos el tema de dónde van ubicadas las distintas pruebas es decir que se realiza en españa y creo que es el punto de inflexión para luego ya crear las estructuras que desarrollen la candidatura y también la elección de la gente que va a hacer el desarrollo del técnico de lo que es la candidatura para presentarse al comité olímpico internacional o sea que estamos en el momento digamos más importante el momento decisivo el momento decisivo qué papel juega el comité olímpico español porque mucha gente que está fuera de este entorno a veces no lo acaban de entender bueno a ver en el movimiento olímpico el que presenta la candidatura y lidera la candidatura es el comité olímpico del país que así lo venimos haciendo desde el año 2011 que empezamos a hablar aquí con el alcalde de uno entonces nosotros somos los que tenemos que presentar el proyecto marcar las líneas que las que determina el comité olímpico internacional y es entonces cuando entra tanto el gobierno de españa como el gobierno catalán y el gobierno de agregón para el desarrollo de esta idea para el desarrollo de este programa se siempre ha defendido que está desde la candidatura del consenso y del entendimiento del respeto del diálogo del entendimiento y del consenso es una candidatura que vamos a competir con otras ciudades muy fuertes pero nosotros tenemos un relato maravilloso que es el que tenemos que potenciar y para poder potenciar ese relato lo primero que tenemos que tener claro fundamental es alejar la política de lo que es la candidatura esta es una candidatura que parte de la sociedad que debe de ser y se debe desarrollar de acuerdo con los principios del movimiento olímpico que tiene que estar alejada los para alejada en el buen sentido la palabra de los partidos políticos ha habido de más demasiadas interferencias políticas que ha habido demasiados digamos desconexiones pero en el fondo hay algo que a mí me ha mantenido desde el año 2011 es que hay una idea clara de que tenemos que hacer la candidatura yo creo que el debatir o discutir no es malo es más al contrario muchas veces estas diferencias de criterios y de opinión se saca una una idea en la cola con la cual antes no pensabas y que es positiva del marco del marco del debate tiene que ser el modelo deportivo el marco del debate no pues el político y para los pasos escépticos los que no acaban de ver la candidatura que les diría bueno que es un proyecto ganador en todos los campos primero te permite una regeneración de un territorio darle vida a la montaña proyectarla no sólo a nivel nacional sino también internacional es una candidatura que con el modelo que tiene el comité olímpico internacional ahora no requiere grandes inversiones al contrario la candidatura genera un retorno positivo de dinero y sobre todo algo muy importante es que la generación de puestos de trabajo si somos capaces de encontrar con la candidatura un punto en el cual hay entendimiento haya respeto haya diálogo y que a la vez favorezca el desarrollo de un territorio tanto en catalonia como en aragón ese proyecto es irrebatible y después ya para finalizar hablábamos antes de usted destacaba la sociedad no sociedad que sí que está a favor de la candidatura bueno llevamos muchas reuniones ya hemos hecho reuniones con el grupo de empresarios nos hemos reunido con los sindicatos tanto en cataluña como en aragón hemos tenido dos reuniones extraordinarias una en el valle de harán en donde había 150 representantes alcaldes y concejales y representantes políticos de todo el pirineo de igual forma lo ha hecho también en jaca y hemos tenido siempre un apoyo en el entonces yo creo que más allá de las encuestas que han sido súper positivas que se han hecho que no las hemos hecho nosotros que se han hecho lo que yo he vivido y es sentido es el apoyo de la gente entonces es lo que tenemos que materializar y cuáles serían los puntos a favor de la candidatura bueno los grandes puntos primero que el pirineo nunca he hecho en los juegos segundo que este territorio tiene un margen de regeneración y de mejora impresionante y tercero que para mí es lo más importante es que en momentos de máxima dificultad un proyecto deportivo como es éste puede poner de acuerdo a digamos a colectivos que de otra forma sería imposible e impensable la labor del movimiento olímpico no sólo es la organizar una competición sino es transmitir una serie de valores que es lo que hace que la sociedad camine más unidad y más integrada y más igualitaria que antes no y creo que esa es la fuerza de la candidatura y que en este campo tanto el pirineo aragonés como el pirineo catalán pirineo catalán y pirineo aragonés ese campo es extraordinario para poder explicárselo bien al movimiento pues con estas ideas nos quedamos gracias por por venir gracias a vosotros gracias un placer gracias 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 Gracias.